Bueno, ¿dónde estamos? ¿Quién sos? Estamos en la Plaza Zavala. Atrás tuyo hay un cedro hermoso, que amo. Lo miro todos los días y agradezco. Majestuoso, hermoso árbol, con su corteza. Miro mucho la Plaza Zavala. Yo me vine en el 95 de París, acá, al corazón de la ciudad vieja, a este lugar histórico. Soy franco-uruguaya, nací en París. Entonces, empecé a pintar desde siempre, así como, siempre recuperaba cartones, vistas, cosas. Tengo padres que tenían talleres de tiendas de cuero. Y recuperaba pedacitos de cuero, botones, hacía collage. Siempre con las manos recuperando cosas y transformando. Me encantan los árboles de esta plaza. El verde te invade, ¿no? Es decir, porque se te mete adentro del taller. Sí, es verdad que el verde es un color presente en mi obra. El azul, la luz, ¿no? La luz acá del puerto de Montevideo, con la historia de las migraciones de los abuelos, las abuelas que vinieron acá, de tantos lugares, a buscar un lugar en el mundo, ¿no? Y bueno, acá estamos en la puerta de la ciudad vieja, en el corazón, acá donde trabajo, en mi estudio. ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Cómo llegué a este lugar? Yo no busco encuentro. Bueno, cuando conté mi proyecto y mi deseo así de ser pintora, el primer tema fue como encontrar un lugar, ¿no? Un lugar donde poder hacer eso. Y además tengo un tema de que soy bastante de la noche, que si bien la luz del día es preciosa, también de noche es interesante como lo que sucede con el silencio. También estudié una escuela de arte conceptual en Sergi, con un director ahí, con Patrick Talbot, de la escuela de fotografía de Arles, que me dio una mención cuando tuve el diploma. Y hacía video, pero cuando llegué acá, después de muchos años de olvidar todo lo que aprendí en París, aprendí un método, porque también enseño, doy talleres o soy coach, tengo un método de art coaching donde voy como guiando procesos de transformación de las personas, que es lo que más me interesa, o sea, acompañar a través del gesto creativo a que las personas puedan como jugar. Como decía Picasso, ¿no? Que el tema del arte es un poco encontrar esa manera de romper una estructura. Después de haber aprendido, conocido muchas reglas, poder generar las propias, y poder encontrar el espíritu de la creación, o de donde fluye. Y bueno, eso me he dedicado estos últimos 10 años a pintar, o sea, soy principalmente pintora, pero también guío esos procesos con los talleres que doy online, por Zoom o acá. Y también he sido cineasta y he hecho varias películas, ahora estoy volviendo de París con un proyecto que me gustaría mucho compartir, porque creo que te va a interesar y que al público del Fogón le va a interesar. Acá estamos en la parte del taller, el taller está dividido en dos partes, como que están conectadas, una parte del Fogón, donde las cosas se cocinan, y acá un espacio de mirar, ver, y poder darle lugar a cada cosa, de tener su espacio. Entonces esto es una serie reciente que estuve haciendo en los últimos años, así el último año, que es como sobre la corteza del árbol. Este fue hecho acá, en una coronilla, y también, si bien son pinturas, son pinturas que pueden tener sus distintos sentidos, saludando acá a los vecinos, que pasan, acá la gente pasa y nos saluda mucho. Ya que estás con el vecino que pasó, ¿cómo se integra? ¿Estás muy integrado de este lugar con el barrio? Veo que te tocan, te miran, te saludan. Te saludan, hay niños, vienen muchos niños, personas grandes, gente con temas de memoria, es como el tener la mano activa, es un casi acto de reconectar. Este fue hecho en París, un parque público, que es el proceso en el que estoy más reciente, o sea, como de trabajar con la naturaleza, no usarla, porque todo es un proceso de cuidarla también a su vez. Esto es un manto religioso, talito. En realidad, si lo miramos desde la perspectiva judía, es una respuesta poética también a un poco todo lo que nos está pasando como grupo colectivo y sociedad, y puede ser eso, pero como pintura, es también hacer que un objeto sagrado llegue a lo profano, porque acá no estoy en un lugar religioso, sino en un espacio de creación. Y esto que estás viendo se llama El libro de la vida, si querés te acercar con una silla para mirarlo de más arriba, es un libro de artista que hice a lo largo de muchos años, collage, inspirado en Hannah Arendt y que plantea al espectador la cuestión de la ley. ¿Cuál es tu ley? Está escrito en varios idiomas, en español, en francés, en italiano, en inglés, en portugués. también hay poesía de Emily Dickinson, es como una interrogación sobre el azar o como la posibilidad de que las cosas, como que en las leyes de los hombres en la tierra siempre está el tema del oro, por eso hay hojas de oro y un techo muy matérico. Y está esa idea que la ley del amor está por encima de todo, que también rige a los humanos. Estas son series recientes porque tengo una muestra en preparación para una galería en Luxemburgo. La última muestra fue dos años atrás en Viena, una galería en Viena. Karim, y esto es una galería en Luxemburgo que se interesó por la abstracción. ¿Cómo se llama esta serie? ¿Pertenece a qué serie de las tuyas? Bueno, es una serie que está en construcción sobre luz y sombra. De manera general, diría que lo cósmico es el aire, el espacio, los átomos, todo lo que hace que la vida pueda circular. ¿Acá trabajás sobre un soporte diferente? No, recientemente desde que empecé a responder a una exposición que se hizo en un contexto de los mantos de protección, de los talits, empecé a trabajar en lino y pasó algo diferente a lo que venía trabajando con el algodón o con el lienzo, ¿no? Es como otro material noble. Y, bueno, la tinta china. Siempre tengo como libros de referencia a poesía que me van evocando y profundizando como los mismos temas pero que cada vez se van ampliando con materiales distintos acá. Es una referencia a un autor japonés, Tanizaki, El elogio de la sombra. Pero también cuando empecé a pintar las supernovas, hace un par de años, me interesó esa metáfora de la luz en la noche, ¿no? De que siempre hay como una pequeña estrella que nos guía y la idea que cada uno de nosotros tiene alguna lucecita como por ahí que nos va iluminando el camino. de la luz de la luz de la luz